¿Cómo estamos nosotros judicializando o atacando a esos abusadores de niños y niñas? ¿Qué pasa con esos abusadores de niños y niñas? La sociedad, lamentablemente, una parte los esconde. No hay un registro que diga que ese niño ha ido a esos hospitales por una condición X. Entonces basta y sobra eso, para que ya no haya un patrón, pero el maltrato está ahí. Yo no creo que realmente la sociedad esté en contra de ampliación de derechos. Lo que pasa también es que la gente le tiene miedo a lo que no conoce. Los abogados son los que dominan el debate hoy día en la sociedad dominicana. Porque en el derecho está imbuido, digamos, mucho del movimiento, reflexión, pensamiento. Y, obviamente, que los abogados también dominan el debate político y legal, como el tema del Código Penal, que lo hemos visto en estos días. Yo he querido entrevistar a una joven abogada, Radive Pérez Acosta. Es abogada, ha trabajado en varias instituciones del Estado. Trabajó en el Consejo Nacional de Estancias Infantiles. Trabajó en el CONANI, como responsable de la oficina de género del CONANI. Ha trabajado en el Ministerio de la Mujer, en el Centro de Promoción de Salud Integral de Adolescentes. Es feminista, es cortasariana, es una lectora permanente, académica, por supuesto, y tiene su propia oficina de abogados. Radive Pérez Acosta. Me gustaría saber, Radive, hay un debate hoy día en la sociedad sobre temas como el derecho penal. Y hemos discutido un código de derecho penal, pero lo hemos enfocado únicamente en el tema de las tres causales. Cuando hay muchísimos otros elementos que están presentes, esa tendencia a que se incrementen las penas para poder enfrentar la delincuencia, la violencia social, los crímenes, los feminicidios, ¿es correcta? ¿Tú cómo la interpretas siendo abogada que conoce el tema de género y que tiene una gran sensibilidad en ese apego? Bueno, muchas gracias por esa introducción tan maravillosa que has hecho de mí. Pero debo decirte en cuanto a tu pregunta, yo no, de manera particular, no favorezco ese incremento en las penas. Yo entiendo, y es mi parecer, por la experiencia que he tenido, que el sistema penitenciario, el sistema judicial, lo que debe es llevar a la reforma de la persona que delinque. Y realmente está demostrado que aumentar las penas no hace que la persona piense antes de cometer el hecho. Tener una pena de 40, 60 años no es un determinante para que la persona no haga, no cometa el delito. Sin embargo, una vez cometido el delito, ¿qué es lo que uno quiere? Tener una persona aislada completamente a la sociedad que no vuelva otra vez a ser un ente quizás productivo, no me parece. Entiendo que el deber del sistema judicial y penitenciario es devolver a la sociedad a una persona con posibilidades realmente de acoplarse nuevamente a la sociedad y ser un ente productivo. Y qué procedimientos que no sean los de carácter penalistas o incrementando las penas podrían utilizarse desde el derecho, desde el legislativo, por ejemplo, o desde el ejecutivo para tener una mayor incidencia y reducir el impacto de la violencia social y de género también, porque quiero también introducir el tema del género. Eso es muy importante. Y para cambiar todo eso que es cultural, que es todo un sistema, hace mucha falta la vocación, la energía y una educación constante que viene desde la infancia, que permea a esos niños que vienen y que permea a esas familias. Pero para eso hay que tener realmente una verdadera intención disruptiva, porque estamos cambiando algo que todavía lo normalizamos. Por ejemplo, hay gente que yo veo en las redes que dice, mi abuela es acaso con 13 años, tuvo 11 hijos, no pasa nada. Estamos normalizando la violencia. Entonces, cambiar ese pensamiento y cambiar esa estructura requiere una visión holística de lo que es este problema, pero a la vez energía, o sea, tener la determinación de que voy a hacer un cambio en la sociedad que quizás no voy a ver ni en votos, porque esas medidas nunca son quizás simpáticas ni demagógicas. No lo voy a ver en votos, no lo voy a ver en cuatro años, pero si lo dejo de manera constante y asumido por la misma población, sí se van a ver los cambios. He visto que en los últimos años hemos judicializado el debate político institucional y pensamos que por la vía de la adopción de leyes, nuevos códigos, etc., podemos resolver muchos de los grandes problemas de la sociedad. Y no atendemos todos los elementos, factores, digamos, que inciden. Por ejemplo, el tema de la violencia doméstica es un tema que pensamos que puede ser resuelto mediante penas cuando en realidad estamos descuidando la cuestión de la educación. Exacto. Entonces, me gustaría oír tu punto de vista sobre cómo desde el Estado, con instituciones que muchas veces son débiles o que tienen poca fuerza política, se puede incidir en una educación que sea más propositiva y que tenga una mayor influencia en los ciudadanos, que la gente conozca. Mira, así se puede. Yo te voy a poner el ejemplo del Ministerio de la Mujer, por ejemplo, con el Centro de Promoción de Salud Integral de Adolescentes que tuve el honor de dirigir durante un tiempo. Este es un centro que funciona con financiamiento y apoyo técnico también de la COICA y se trabaja con jóvenes de escasos recursos de la ciudad de Santo Domingo. Pero la COICA es la agencia de cooperación internacional del gobierno de Corea. Del gobierno de Corea. Sí, sí, correcto. Trabajan con jóvenes de escasos recursos de la ciudad, pero también de San Juan de la Maguana y sus alrededores. Y está demostrado que la educación que se da, que es para prevención de embarazo, pero a la vez de prevención de violencia, está demostrado que primero le cambia la vida a los varones. Ojo, no es a las niñas nada más. A los varones, dándole a ellos, primero le mejora la autoestima. Chicos que eran problemáticos en la escuela. La experiencia nuestra es que llegaron a ser líderes. De hecho, esos chicos problemáticos eran los que llamábamos cada vez que venía algún representante del gobierno de Corea a conocer el centro y eran los que daban los discursos centrales. Y eran chicos que luego eran visualizados como líderes. Entonces, este tipo de educación, que no es de matemáticas, es de españoles, educación para la vida, tiene un impacto increíble en la vida de esos muchachos. Porque son jóvenes y chicas que quizás en sus casas no están siendo valorados debidamente, en su entorno se pueden sentir con cierta desventaja. Y al uno darle un propósito, como me dijo uno, es que yo me siento que tengo como una misión de vida. Pero esas son experiencias focalizadas. Claro. Como experimentales. Sí, no, pero han resultado. Pero, digo, ¿por qué no se generalizan si estos casos tienen un resultado positivo? Bueno. ¿El Estado tiene la capacidad? Claro que sí. Lo que pasa es que como van debajo de la sombrilla de la educación sexual integral y la gente entiende que educación sexual, no sé por qué, integral es darle libertad a los jóvenes para que tengan relaciones libres, que no es para nada. Que no es así. Es una falta de confianza y de criterio. Pero increíble, cuando tú le das una educación integral a un niño o a una niña, primero lo estás ayudando a identificar un posible abuso. Yo pienso que por ahí quizás también viene cierta resistencia de los abusadores que no quieren que uno le enseñe a los niños o a las niñas qué es un abuso. Ya. Entonces, primero ellos pueden detectar eso. Segundo, tú le estás dando una red de apoyo, porque cuando tú haces la educación en ese aspecto, ya tú has preparado a maestras y a maestros para servir de voz de alerta. Tú le das red de apoyo. Además, generalmente posponen el inicio de las relaciones sexuales, cuando tienen conocimiento de todo eso que trae. Y la posposición de la primera relación sexual es también un elemento que no es que se toma en un día, sino que se trabaja desde la infancia. Correctísimo. Es decir, ¿en qué momento debe usted pasar a un periodo en el que sea activo sexualmente? En el país creo que 12 años, aproximadamente, el inicio de la primera relación sexual. Sí, ese es el promedio. El promedio. El promedio está entre 13 y 14 años. Entre 13 y 14 años. Sí, de 12, de 10, de 11. Pero hay gente, y bueno, la escuela no está ofreciendo educación sexual integral. No está ofreciendo nada de eso. Pero yo me voy a ver lejos. Ese inicio de relaciones sexuales que tú mencionas no se da con consentimiento, ni se da con otro niño de 10 años. Se da con adultos. Entonces, otro fallo que tenemos como sistema es, y quizás es falta de la capacidad, no capacidad a nivel intelectual, sino capacidad de tener muchos actores que trabajan en el tema, cómo estamos nosotros judicializando o atacando a esos abusadores de niños y niñas. ¿Qué pasa con esos abusadores de niños y niñas? La sociedad, lamentablemente, una parte los esconde y los agupa porque, volvemos al inicio, normalizan esa situación. Bueno, hemos tenido denuncias y situaciones incluso que han sido escándalos noticiosos, pastores evangélicos que han estado depredando ciertas comunidades con niños y niñas. Exacto. Incluso en el ámbito católico también hemos tenido y tenemos casos verdaderamente significativos. Ya vimos lo que pasó con un nuncio apostólico en República Dominicana. Así. Entonces, pero la iglesia sigue teniendo una influencia muy fuerte, tanto en el ámbito de la iglesia católica como de los evangélicos, sobre lo que debe enseñarse en las escuelas, porque ellos sienten que tienen una superioridad moral. ¿Tú qué piensas? Mira, yo pienso que hay mucha manipulación, hay mucha manipulación. La iglesia es un poder político también, que no debería serlo, no debería serlo. Estamos llamados a ser un país plural. Yo soy creyente, por ejemplo, pero entiendo que yo no debo imponerle mi criterio a todo el que está alrededor mío. Y que los derechos humanos, los derechos fundamentales, deben respetarse por encima de cualquier cosa. Y amparados en que soy de la iglesia, en que tengo un credo X, y como bien tú dices, soy moral superiormente, quieren imponer criterios a toda una sociedad, que muchas veces ni siquiera va a consone con las creencias que ellos dicen tener. ¿Tú crees que no es posible que el conjunto de la sociedad, que es muy variado, verdad, tiene pensamiento diferente, incluso hasta no religioso, no debe ser receptora ni obligada a llevar la conducta que llevan ciertas iglesias? Correcto, me has interpretado perfectamente. Así mismo, eso mismo yo pienso. Yo entiendo que la libertad de conciencia debe primar. ¿Y cómo hacemos que la Constitución de la República se cumpla en este caso? Porque en definitiva estamos ante una negativa de lo que la Constitución garantiza. Claro, correcto. Volvemos otra vez al inicio. Se necesitan hombres y mujeres con principios firmes y que entiendan que no están legislando, que no están cumpliendo con las leyes para ganar votos, para tener beneficios económicos o de cualquier otro tipo, sino en favor de la sociedad que fue quien los colocó en esos lugares. A mí me da mucha esperanza y optimismo que jóvenes estén ingresando en la política y que estén haciendo una labor propositiva y que se está notando. Es decir, esta es una sociedad que se acostumbró en los años 80 y 90 a tener candidatos presidenciales de 90 años y de 96 años, como el caso del doctor Balaguer o del mismo profesor Juan Bosch, que todavía en el 94 fueron candidatos y en el 96 todavía estaban, digamos, determinando la política en el país del siglo pasado. Pero veo que hay jóvenes que están incidiendo, que están haciendo política. Tú te has quedado solo en el plano del ejercicio profesional del derecho. No hay otra inclinación aparte de la literatura, por supuesto. No hay otra inclinación. Pero sí hay inclinación, perdóname, de apoyar a muchos de esos jóvenes que están saliendo al ruedo. Sin embargo, también es verdad, yo veo que también hay muchos jóvenes que están en política que son muy conservadores y que no incorporan los elementos de actualidad, las nuevas versiones, interpretaciones, descubrimientos científicos, nuevas tecnologías, que están más influidos básicamente por un contenido mediocre de las redes sociales. Y perdón que lo hable así de ese modo. No, no, pero es así mismo. Tu criterio sobre eso. Yo pienso, mira, realmente yo he hablado con muchos de esos jóvenes a los que tú te estás refiriendo que son conservadores y hay un miedo al voto. Es un temor. Yo tengo que mostrarme conservador, yo tengo que decir algo que entiendo que es lo que la sociedad quiere escuchar. Y estamos equivocados porque la sociedad no necesariamente quiere escuchar eso. La sociedad quiere representantes que realmente luchen por ella, por la mejoría. Y lamentablemente el país, y creo que en una gran proporción, está con cierta desilusión frente a los resultados de estos políticos. Y yo entiendo que es manipulación realmente, no tanto conservadurismo. Y una falta también como de dirección y de una conciencia política real. ¿Tú confías entonces más en estas nuevas generaciones que van surgiendo que en las generaciones pasadas? Bueno, yo confío en una parte de esta generación nueva que viene con unos brillos diferentes, que está menos cansada que quizás parte de la generación anterior y que viene pues con una agenda, para llamarlo de alguna manera, de ampliación de derechos, de fortalecimiento de los derechos humanos. Y me parece que eso hay que empujarlo, apoyarlo. Pero tú sabes, Rabide, que hay un pensamiento social bastante afincado en el sentido de que las mujeres no tienen los derechos que corresponden a los hombres. Claro. Es decir, la mujer en la sociedad dominicana conquistó el voto a final de los años 40, por ejemplo. Todavía hay hombres que piensan, hay un legislador que lo dijo en estos días, que la mujer es una especie de receptáculo que el hombre lo usa cuando lo quiere. Eso es una idea y un pensamiento que tú lo discutes y tú dices, pero es más generalizado la misma idea que expresó el legislador que lo que uno pensaba y entonces eso pone en desventaja a las mujeres, en definitiva. Sí. Les quita derechos. Totalmente, totalmente. Esa lógica se deño, como dice una persona que quiero mucho. Yo no quisiera tocar entrar mucho en el tema de ser legislador porque realmente vi a una parte de sus colegas coincidir con ese pensamiento. Y es preocupante. Y es preocupante porque en los periódicos, en las redes, hay mucha gente diciendo, ¿y qué estamos haciendo para prevenir la violencia contra la mujer? Y yo digo, mientras el Estado no asuma su obligación y cree, pero no crearlo de palabra o de leyes, sino que realmente dé la cara y asuma eso a nivel, hablo del Estado, no del gobierno, hablo del Estado completo, de una política integral a todos los niveles de prevención de violencia, eso no se va a asumir nunca en la sociedad. Y ahí vuelvo, y quizá no es el tema, pero ahí vuelvo al tema de las causales. O sea, la vida de la mujer no vale nada. Tú lo estás diciendo desde el momento en que dices que tú prefieres que ella se muera en un embarazo que tiene no un riesgo pensado en su vida, que es un riesgo real, de un 90-10, por ejemplo, de posibilidad de vida, cuando apenas tiene, yo, 3, 4, 5, 6 semanas de embarazo, lo que fuere, eso no importa. El tema es que estás poniendo a la mujer, como no, ella es la incubadora, tiene que parir o no parir, que se mueran los dos, porque es lo que pasa al final. Se muere tanto el producto como la mujer. Entonces, ¿cómo ha estado? Tú estás mandando ese mensaje. ¿Cómo los ciudadanos entienden eso? A nivel inconsciente. Eso no es un mensaje directo que manda el Estado, pero lo está mandando. La vida de la mujer no vale. La vida de la mujer vale mientras es la incubadora. ¿Y cómo tú interpretas el hecho de que muchas mujeres están de acuerdo con eso? Eso es el sistema patriarcal y tenemos que cambiar eso. Yo no puedo culpar a la mujer por pensar así, porque así fue criada. Eso es un tema estructural que viene muy de adentro de muchos años. ¿Y qué hay que cambiar? Y estamos trabajando y ha cambiado. Porque yo no puedo... Claro que hay muchísimas mujeres que piensan así, pero también hay otras que han cambiado. Incluso mujeres en el ámbito político, que están en los partidos, que discuten, que participan. Están permeadas por hombres y entienden muchas de ellas que le deben su posición a que un hombre las ayudó. O sea, es un tema... no lo podemos reducir a eso. Yo creo que es más profundo. Es más profundo que eso, ¿verdad? Vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Radíbe Pérez, a costa abogada, feminista, pero que obviamente nos está ofreciendo su punto de vista sobre el contexto en el que se desenvuelven las nuevas generaciones de jóvenes y gente con mente progresista. Volvemos en un momento. Radíbe terminó la legislatura en el Congreso Nacional, el Senado y la Cámara de Diputados, perimió el Código Penal que fue aprobado en dos lecturas, sin lectura, del Senado de la República, aprobado en una ocasión en la Cámara de Diputados. Me gustaría tener tu punto de vista sobre este proceso y hacia dónde debemos reconducirnos en el debate sobre la aprobación del Código Penal con o sin las causales. Tu criterio sobre esto. Gracias. El Código Penal, que ha sido un tema ampliamente debatido, ha traído a muchos expertos a tu programa, ¿realmente es un código el que tenemos obsoleto? Eso no tiene debate. Pero, ¿queremos cualquier código? No, yo pienso que si ya hemos esperado tanto tiempo, lo correcto es que tengamos, como dicen por ahí, un mejor código. Un código que se adapte a los nuevos delitos, a los delitos de la modernidad, que realmente garantice los derechos. Un código que no apañe la impunidad. No solamente las causales, las causales son las cortinas de humo. El tema de que las iglesias no sean jurídicamente penal, jurídicamente imputables a nivel penal, no es solamente el tema de los abusos, es el tema del lavado de activos, y lo vimos en el caso Coral, con la pastora, por ejemplo. El peligro para la libertad de expresión, para poder manifestarse, el tema del feminicidio, los crímenes de odio, la desprotección a los grupos vulnerables, hay muchos temas. Los castigos a los niños y niñas. Terrible, terrible, porque dice que tiene que haber un patrón. Entonces, basta y sobra que la persona que maltrata a ese niño o a esa niña vaya a un hospital diferente cada vez, o simplemente no vaya a ningún hospital. Porque aquí no hay un sistema donde un niño va al Robert Reed, por ejemplo, y de ahí lo llevan al de Gualey, o lo llevan a Boca Chica. No hay un registro que diga que ese niño ha ido a esos hospitales por una condición X. Entonces, basta y sobra eso, para que ya no haya un patrón, pero el maltrato está ahí. El maltrato está, por supuesto. El daño está. Sí, sí. Y el tema de que las relaciones sexuales no consensuadas, pero si no hay consentimiento, eso es una violación. Eso es un eufemismo tonto. Sí. Entonces, hay muchas cosas que deben mejorarse en ese código, pero no puede ser algo apresurado, tiene que ser leído, y yo propondría incluso, porque yo estuve, yo fui parte una vez de la Comisión de Justicia, estuve con Ani, y estuvo UNICEF, y se hicieron unas modificaciones, algunos artículos, que explicándolos a las personas que eran parte de esa comisión en ese momento, ellos entendieron perfectamente el tema del acoso callejero, muchísimos temas que se trataron ahí. ¿Por qué no buscan expertos, esas comisiones que estudian el código? Constitucionalistas, infantiles, feministas, y escuchan y aprenden, porque yo soy legislador, pero necesariamente yo no tengo que saber de derechos humanos. Claro. Pero vamos a necesitar de la política, y de la decisión de los políticos, y del liderazgo, vale decir, élites, ¿cómo los resolvemos? Dime tu punto de vista. No, mira, tiene que haber voluntad. Voluntad. Tiene que haber voluntad, y tiene que poder... ¿Tú crees que con ese congreso que tenemos, que se va a instalar ahora en agosto, podríamos tener un mejor código? Miren, sobre todo en el caso de las causales, a esos nuevos legisladores y legisladoras, a los que repiten, y a los que llegan nuevos y nuevas, yo les diría que hicieran un ejercicio de esa cristiandad, que ellos dicen profesar, que sigan el ejemplo de Jesús, del amor y de la compasión, que piensen en esas mujeres, cuya vida está en riesgo por un embarazo, que piensen en esas niñas y adolescentes violadas y embarazadas, producto de esa violación o incesto, y que piensen en esa mujer que está embarazada de un producto que es inviable fuera del útero, y que con compasión y amor, esa misma compasión y amor que siempre mostró Jesús, que aprueben las causales, que la entren en el código, porque es un tema de derechos humanos, y yo creo que los derechos humanos no están reñidos con la voluntad de Dios. Pero hay mucha gente que todavía no lo entiende, incluso tengo entendido que hay hasta médicos que todavía no entienden lo de las causales. Mira, yo sí entiendo que esos médicos sí entienden, lo que pasa que a veces tú tienes ciertas relaciones primarias que tú no quieres maltratar, y entonces te montas en la ola de seguirle el juego a algunos actores religiosos que te impulsan a hablar de ese tipo de cosas. Pero lo que hemos tenido es una reducción de la incidencia de las iglesias, sobre todo en la cantidad de ciudadanos que se declaran cada vez más agnósticos, más alejados de las prácticas cotidianas de fe, asistencia a las celebraciones litúrgicas, e incluso mucha gente que sale de cualquier iglesia evangélica o católica. No, hay estudios, de hecho, hay estudios de eso que... Donde se ve el alejamiento, no solamente de la católica, también de la evangélica que era la que estaba, como quien dice, acogiendo a esos ex católicos. Ha habido un alejamiento, pero mira, particularmente por lo que yo he podido ver, ese alejamiento viene precisamente por esas decisiones, esa injerencia de las iglesias en la política. Por ejemplo, lo vimos en la campaña, curas diciendo en las iglesias, no voten por tal y tal, candidato, por favor. Se hicieron listas. Pero tenemos a un Jesús, que debería ser el ejemplo, que cogió un látigo y sacó los mercaderes del templo. Hay que sacar esos mercaderes de la iglesia también, porque no deben estar hablando ese tipo de cosas ahí. O sea, ese no es el escenario. Y eso ha hecho que mucha gente, que sí está buscando su conexión espiritual, prescinda de este puente, que son los pastores y los sacerdotes. Hay, por supuesto, un gran desafío en el sentido de que los políticos le pierdan el miedo. Y lo que hemos visto es que no necesariamente inciden en el voto, al momento de una persona de fe ir a una urna a votar. O un centro de votación. Ahí hay algo más, ¿eh? Hay algo más que el voto. ¿Cuál es el miedo que le tienen los políticos a la iglesia? A ver, a ver, explíqueme. No, yo de verdad quisiera saber, porque realmente no es el voto. Es el ruido que hacen en los medios de comunicación. Será eso, la incidencia en redes. O la cuestión ética. Pero es que está demostrado. Incluso en las elecciones anteriores, quienes resultaron gananciosos con el voto popular a nivel de las cámaras, senadores, diputados, muchos de ellos eran gente adversa de la iglesia. O sea, que la iglesia decía, no, voten por este candidato, por este candidato, porque es pro-aboto. No es pro-aboto. Somos pro-vida. Que eso es un golpe de marketing muy bueno, que hicieron antiderecho. También. Llamarse pro-vida. Ya. Porque no son pro-vida, son antiderechos. Recuerdo, ahora que lo dices, el mensaje de Mary Fernández, cuando habló en las vistas públicas, que dijo, yo soy pro-vida, yo he creado vida, yo tengo cuatro hijos, yo tengo once nietos, y yo soy pro-vida, pero yo quiero las causales para defender la vida de las mujeres. O la otra señora que dijo, yo, el que quiera un aborto, va y lo paga en el exterior, donde quiera. Incluso aquí, que se sabe que hay centros a los cuales no se le pone ninguna atención, ni se le pide rigurosidad en la aplicación de prácticas, que es lo que cambiaría también, en el caso de que se permitieran las causales. Habría mayor seguridad y se protegería más la vida de las mujeres. Hay un tema que yo creo que tú debes conocer muy bien, que es el de los embarazos en adolescentes, que afecta muy terriblemente a niñas, sobre todo. Obviamente, embarazantes que son adultos, pero también otros embarazantes que son jóvenes también, y que no pueden asumir la responsabilidad de la carga familiar. Primero, ¿cómo hacemos para reducir la incidencia de tantos embarazos en adolescentes en el país? Tantas niñas dando a luz. Terrible. Salió recientemente, estaba... Hay un informe. Sí, sí, es un informe terrible. Bueno, este gobierno... Te lo pregunto porque tú trabajaste en CONANI, tú trabajaste en el Ministerio de la Mujer... No, este gobierno tiene una política preciosa, que es la política de prevención y atención a las uniones tempranas en el embarazo adolescente, que me gustaría quizás saber ahora mismo en qué nivel de implementación está, pero que yo sé que se está implementando, que hablaba de esa educación sexual integral que hablamos al inicio. La menciona como uno de los paliativos para el tema del embarazo en adolescente, porque el desconocimiento de estos niños y de estas niñas... Vamos a poner el caso de los embarazos de adolescentes y de niñas con un par. Vamos a hablar de eso primero. Tienen 14 años ambos, están experimentando su cuerpo, porque nadie les habló de nada, nadie les... De hecho, en una encuesta que se hizo con anterioridad, los jóvenes entendían que la primera relación sexual no producía embarazo. Ya. Pero la primera experiencia que tienen, generalmente es una experiencia visual vía la pornografía, que está en las redes, o por la vía de los amigos, o por la vía de una persona más adulta que quiere aprovecharse de... Eso es lo que pasa. Sí, sí, sí. Pero por eso es tan importante que en las escuelas se les explique a ellos, porque la escuela, oye, es el canal para que los papás también aprendan, los padres, las madres también aprendan. Porque llegan, vuelvo y te hablo de mi experiencia, porque no puedo hablar de experiencia ajena, pero de la mía, cuando tú empiezas a sensibilizar a los jóvenes y a las chicas sobre estos temas de la menstruación, porque la educación sexual no es solamente relaciones sexuales, es tu higiene, tu cuidado, tu salud. Cuando tú empiezas a hablarle de todas esas cosas, que le dice cómo se calcula cuándo vas a tener la próxima menstruación, cuándo tú ovulas, qué es la ovulación, cuando tú empiezas a hablarle de eso, ellos van a sus casas a decir, oye, pero mira, hoy me enseñaron tal cosa, y las madres se acercan. Mira, yo no sabía eso, y cómo es eso, y tú vas cambiando entonces el entorno de esas personas. Porque esa niña, ya le habló una prima de eso, ¿entiendes? Y yo pienso, mira, que la educación a todos los niveles es la respuesta de prácticamente todo. Ya. Lo que hemos visto, lamentablemente, es que la educación sexual se transmite, no hay tal educación sexual, el conocimiento sexual se transmite por experiencia personal, individual, con mucho desconocimiento, por eso está el tema de los embarazos en adolescentes, y normalmente los padres no tienen el contacto, ni el acercamiento, ni el espacio, digamos, para hablar de la educación sexual. No lo hacen. No. Porque con ellos nunca nadie lo hizo. Así es. ¿Eh? Y entonces, bueno, pues, tú tienes que aprender en el camino. Pero la educación sexual es algo tan sencillo como tú decirle a tu hijo o tu hija, de un año, nadie te toca, esa es tu parte íntima, tu parte privada, nadie debe tocártela. Y enseñarlo a ellos a cearse de manera. Eso es tan sencillo como eso, ¿eh? Empezando por ahí, no es verdad que a un niño de un año, discúlpame que te interrumpa, tú le vas a hablar de condones, como quieren vender. Eso tiene su etapa, y no es esa etapa. Esa etapa es del cuidado de su cuerpo y de saber. Incluso yo le decía a mis amigas, hace mucho, mira, saluda a Radí, ¿qué es tu tía? No, no, ella no me conoce. No obligues a tu hijo o tu hija a darle besos a la gente que no conoce y después decirle un mensaje totalmente contradictorio, no hable con extraños. Sí. Eso es educación sexual integral, porque eso es protección. Sí. Además de que para el ámbito de vista, digamos, cristiano, el punto de vista cristiano, esa sexualidad te la otorgó Dios. También. Tenemos el cantar de los cantares, ¿ahí o no? No, y hay una parte de la Biblia en la que dice que Dios vio que era bueno. Claro. Y entonces, bueno, pues, no es para prohibirla. Claro. Y entonces lo que quieren es prohibir la educación sexual. Claro. Para que, lamentablemente, aprovechados, oportunistas, desquiciados, abusadores, se aprovechen de la ignorancia o de la desinformación. Cien por ciento. En redes yo vi, a raíz de que te mencioné la política de prevención y atención a las niñas tempranas en los embarazos adolescentes, alguien diciendo, no, porque ahí dice que las relaciones sexuales son para disfrutar. Y ella hizo una apología de que estábamos llamando al libertinaje. No, no, es que eso es un punto. Amén. Muchos otros más. Pero eso es un punto donde tú te das cuenta que tú estás siendo abusado. Sí. Cuando lo que hay es una violencia y una obligatoriedad y una coerción y obviamente no hay disfrute. Ya. Es muy difícil. Bueno, la iglesia ha condenado, incluso hay una teóloga italiana llamada Ana María Caterin que escribió un texto muy interesante. Yo, a quien tenga la oportunidad de encontrarlo por ahí, lo recomiendo siempre. se titula el libro Fundamento Teológico del Placer Sexual. Ana María Caterin se llama. Y el libro y ella, la autora, fueron sancionadas y sacadas de centros de enseñanza de teología. Deberíamos traerlo para acá, ese libro. Deberíamos traerlo para acá, ese libro. Es un libro muy interesante porque plantea cosas casi alucinantes. Dice la autora que el acercamiento mayor a Dios lo tiene la persona en el momento del éxtasis en la sexualidad, en el placer sexual, que es el punto de mayor desprendimiento del ser humano. y entonces, bueno, pues esas cosas son un poco escandalosas. Vamos a hacer una pausa. Yo te iba a decir algo, pero te lo digo fuera del aire. Volvemos un momento con Radive Pérez Acosta. ¡Ah, míralo ahí! Rissus Pascalis, Fundamento Teológico del Placer Sexual. Excelente. Excelente libro. Hay que traerlo aquí. ¡Ja, ja, 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 ja! Entonces, Radive, me interesa muchísimo tu criterio sobre el ejercicio de la política. Yo sé que me dijiste que tú no estás en política, que tú estás en tu derecho del ejercicio profesional y que ha trabajado con niños, niñas, adolescentes, ha trabajado en el tema de género, pero ¿cuál es la lectura que una profesional joven como tú tiene del ejercicio político? Gracias por la joven. Luego de estas nuevas generaciones que tuvimos a Hipólito Mejía, que tuvimos a Leonel Fernández, que tuvimos a Danilo Medina, ahora tenemos uno de los más jóvenes, presidente Luis Abinader. Claro. Que por cierto es el que paralizó lo del código. Bueno, vamos a darle las gracias al presidente por eso. Porque la verdad es que pasar un código tan arcaico. O sea, vamos a salir de un código que tiene más de 100 años a meternos en un código que es también obsoleto, arcaico y medieval. Medieval. O sea, terrible. O sea, que hay que dar la gracia al presidente Abinader por eso. Y esperar que los legisladores y las legisladoras tomen la seña. Ya. Ojalá. Y en cuanto al... ¿Me hacías la pregunta de... Sí. ...del ejercicio político? Sí. Bueno, mi visión es que realmente todo es político. Y yo te digo, no quiero entrar yo en la política, pero yo estoy en la política. Desde el momento en que yo escribo artículos y criticando decisiones gubernamentales o decisiones estatales, ya yo estoy en política. Desde el momento que yo defiendo a la mujer, a las niñas, a las adolescentes, ya yo estoy en política porque todo, como dicen paraíro, personal es político. Pero de ahí a querer aspirar a una oposición electiva, eso es otra cosa. Ahora, me da mucha esperanza. Yo... Mi lectura es que podemos cambiar como sociedad, que podemos modernizarnos como sociedad, a pesar de lo que estamos viendo ahora mismo, que sea quizá contradictorio lo que estoy diciendo con lo que se está viendo. Yo sí tengo mucha esperanza porque yo veo una generación no la que tú estás viendo ahora, que está aspirando. Yo veo la generación que viene después. Y esa generación que viene después de mi hija, de 14 años, es una generación, mira, con una visión muy amplia de lo que deben ser los derechos de las minorías. Entonces, me da mucha esperanza. Bueno, hay la idea de que en algunos aspectos retrocedemos y lo hemos oído mucho en estos meses. Pareciera que, tú acabas de decir que un código penal que se estaba empujando que es medieval. Sí, es medieval. Es medieval. Pero también el otro criterio, muy generalizado, es que esta es una sociedad muy complicada y muy conservadora. Es verdad eso. Yo creo que los conservadores hacen más ruido. Es mi percepción porque yo que me gusta hablar con la gente de a pie, que yo le pregunto, ¿qué tú piensas de las causales? Voy a hablar del tema. Estoy de verde hoy. Y me dicen, no, porque yo le digo, mira, son tres excepciones extremas y específicas. No, eso tiene que permitirse. Es que yo le he hablado eso a niñas y están de acuerdo. Yo no tengo ni que explicarles qué son las causales. Así que yo entiendo que ese conservadurismo es lo que hace más ruido. Dicen por ahí que lo que está vacío, la lata vacía, hace más ruido. Yo pienso eso. Yo no creo que realmente la sociedad esté en contra de ampliación de derechos. eso es lo que pasa también que la gente le tiene miedo a lo que no conoce. Pero, ¿son los políticos los conservadores o es la sociedad? Los políticos juegan a que la sociedad es conservadora. ¿Y el sector empresarial, cómo tú lo ves? ¿Es conservador, no se mete o incide y busca...? Los líderes empresariales actuales que tienen años ya y no la generación que viene, los que están son conservadores porque están preservando su status quo y eso es normal. Tú no... Tú tienes siempre... Tienes miedo al cambio. Siempre he dicho eso. El temor a lo que tú no conoces. ¿Qué pasa si yo le doy acceso a que los... al matrimonio igualitario? ¿Cómo me afecta eso a mí? ¿Le tienen temor a que le afecte lo que ellos ya conocen? No te afecta en nada que dos personas que se aman se casen. Todo lo contrario. A ellos sí les afecta no casarse porque les afecta en cuanto a decisiones de salud, les afecta en cuanto a decisiones económicas, todos los temas les afecta. Pero a ti, heterosexual, heteronormativo, no te afecta que haya matrimonio igualitario pero ellos sí entienden que les afecta. Pero es a eso, es el desconocimiento de lo que realmente implica la ampliación de derechos. Y, volviendo a tu pregunta, son conservadores. Pero son conservadores precisamente por eso. Ahora, la generación de empresarios que viene subiendo viene variada. Viene variada. Hay conservadores, pero a gente... Son nuevas generaciones, incluso de las mismas familias importantes. Claro, estamos hablando de ahí. Son las nuevas generaciones que están al mando en este momento. ya. Están asumiendo, una parte está asumiendo y otra parte está en transición. A esas generaciones a las que yo me estoy refiriendo, no a la que está mandando directamente. A los que vienen asumiendo y a los que van a asumir en los próximos años. Viene variada. Por lo que yo he podido percibir y de lo que he hablado, hay muchos que apoyan la ampliación de derechos y hay otros que son un poco más cautelosos a la hora de apoyar quizás públicamente esto. Y el sector femenino, las mujeres, siempre hay... Bueno, en marzo, cuando se celebra el Día Internacional de la Mujer, todo el mundo habla y se habla del valor de la mujer, la relevancia de la mujer, pero tenemos pocas candidatas presidenciales, tenemos poca equidad de género en las posiciones candidateables en los partidos políticos, tenemos pocas ministras, tenemos pocas legisladoras, es decir, uno siente que como que hay una bota muy pesada que impide que las mujeres se lancen. Sí, sí, eso... Hay incluso empresarios que han hablado de que no, de que la mujer tiene que permanecer en la casa cuidando a los hijos, trabajando la educación de los hijos y atendiendo a sus maridos. Eso es bien arcaico, la verdad que sí, muy arcaico. Yo estoy casada, tengo hijos, mi esposo trabaja, yo trabajo y nos llevamos súper bien porque somos un equipo, porque al final las relaciones son eso, uno es un equipo. Sí. Y con el tema de la equidad de las mujeres, mira, el 8 de marzo es muy interesante eso porque salen a felicitarnos, las rosas más fragantes del jardín, o sea, somos un adorno y lamentablemente hay hombres que le tienen un poco de temor a que la mujer destaque porque hay muchas mujeres muy aguerridas, muy directas y que pueden opacar algunos liderazgos masculinos, no digo todas porque yo entiendo que debe haber un equilibrio ahí, ¿no? Pero sí, hay hombres que le tienen un poco de temor a permitir que las mujeres ocupen espacio porque para que la mujer ocupe un espacio hay un hombre que tiene que retirarse, entonces nadie quiere ceder. Tú sabes que hay una ley en Ecuador, la ley violeta, que ya tiene su reglamento, que yo entiendo que aquí deberían, aquí que copiamos todo, aquí deberían copiar eso, esa ley es maravillosa porque le pone obligatoriedad al empresariado de tener una cantidad específica de mujeres en puestos directivos y de preparar a otras mujeres para esos puestos directivos. Es una ley que da incluso incentivos fiscales al empresariado para esto. ¿Se llama la ley? La ley violeta. ¿Violeta? Sí, la ley violeta. Es el nombre más largo pero yo la conozco como ley violeta y ya tiene un reglamento y se está aplicando en Ecuador. Entonces nosotros, vuelvo y digo, como copiamos tantas cosas, podemos copiar lo bueno también. Yo creo que y al empresariado le puede gustar porque aunque pone obligatoriedad, también le pasa su manita y le da beneficios por eso. Y bueno, hemos tenido una generación de jóvenes muy, yo lo he sentido y lo siento todos los días muchos estudiantes de derecho, una gran cantidad de abogados en el país participan en el debate cotidiano en todo. El tema fiscal, el tema legal, el tema de salud, el tema de educación, el tema migratorio, todos los temas lo manejan los abogados. ¿Tú crees que debemos reducir el número de espacio en las universidades para las carreras de derecho y estimular otras? ¿O dar incentivos a otras? Pero que vuelvo a lo menos, yo soy muy poco amiga de restringir las cosas, yo soy muy amiga de la libertad. Sí debemos abrirle la mente a los jóvenes de que hay otras carreras valiosas, igualmente importantes, pero no limitar a la gente que estudia derecho, a gente que me dice pero que más abogados, ¿cuántos abogados te vas a ver? Pero bueno, yo creo que el sol sale para todos y el derecho tiene la ventaja de que te permite, como bien dijiste, hablar de muchas cosas, conocer muchas cosas e irte por muchos caminos diferentes porque hay abogados, igual que hay médicos, hay médicos que son oculistas, los oftalmólogos o son nefrólogos, el abogado tiene sus especialidades también, entonces, pero yo pienso también que en el derecho, como uno tiene que hablar, yo no voy a litigio, yo no soy lidiante, pero como uno tiene que hablar y todo eso, pues hay muchas personas que están en los medios de comunicación que tienen la experiencia pues en el derecho porque eso los ayudó a soltarse un poquito. Ya, tú, obviamente, por lo que me dijiste hace un momento, eres partidaria del matrimonio igualitario, ¿verdad? De personas del mismo sexo, porque me dijiste ahorita que hay gente que no lo acepta, pero tú eres libertaria en el sentido de que aquí hemos tenido casos, pero normalmente las personas que se casan pertenecen a una determinada condición social y económica, no es decir, en los barrios en donde hay relaciones de pareja del mismo sexo, donde existe el lesbianismo y la homosexualidad como parte del tema cotidiano, bueno, pues ahí no hay, no se plantea eso como una necesidad, pero en las clases altas, sí, recientemente tuvimos una boda en España de dos ciudadanos dominicanos que se casaron en España, sí, personas muy queridas, personas muy queridas y hubo debates aquí en el país, pero la boda fue en España, claro, porque España sí lo admite, pero yo también me pregunto, en ese debate, las personas que estaban en contra, ¿en qué les afecta? Porque es que estamos, mira, yo leí hace un tiempo algo que decía, si lo que tú crees, yo entiendo que tú me dices a mí que no puedes hacer algo porque lo que tú crees no te lo permite, pero no me puedes decir a mí que yo no puedo hacer algo porque lo que tú crees no lo permite, entonces, ¿en qué te afecta que dos personas que tienen una vida en común larguísima incluso? Vamos a poner el ejemplo de esas dos personas que se casaron en España, que incluso tienen hijos, ¿en qué afecta? Que se casen, cuando vuelvo al punto que te hablé ahorita, es un tema económico, es un tema de planificación de salud, o sea, de poder tomar decisiones, porque si no están casados y uno tiene una situación de salud, ¿quién toma la decisión? ¿Quién va a tomar la decisión? No va a poder ser la pareja, porque no está autorizado para hacerlo. No está autorizado para hacerlo. Estamos trabajando, haciendo dinero juntos, ¿de quién es luego ese patrimonio si uno de los dos fallece o tiene una condición? Incluso en el país hay quienes dicen que no se debe permitir que dos personas del mismo sexo tengan hijos, ya sea porque lo tengan como reconocimiento o por paternidad subrogada, como les llaman. Pero es que, mira, hay estudios que demuestran, eso está ahí para el que lo quiera buscar, que niños y niñas criados por parejas de lesbianas, de homosexuales, no tienen por qué ser ni lesbianas ni homosexuales y son entes productivos para la sociedad con valores éticos y morales maravillosos. Incluso hay hijos de esas personas que son sacerdotes o que son sumamente cristianos, eso no tiene nada que ver porque es peor tú tener un papá y una mamá, una familia normal, vamos a decir, ¿qué es lo normal? También, ¿quién define lo que es lo normal? Tenemos una familia heterosexual que se casa, que tiene sus hijos, pero el papá es pedófilo o el papá es abusador de la mamá y le da golpe. Esa es la crianza que uno quiere para los niños. Y se emborralla. Y entonces, sí, sí, ahí hay una... Yo pienso que también tenemos que tener ese amor cristiano de amar al prójimo como a ti mismo. Eso es un mandamiento. Entonces, el prójimo no es el que tú quieres que sea el prójimo. El prójimo es el prójimo. El prójimo es el prójimo, es el que está cerca de ti. Sí, el prójimo es el que está al lado. El que está al lado puede ser, ahora eres tú, pero mañana puede ser una de esas personas que se casó en España. Tienes que amarlo como a ti y tienes que tener compasión y misericordia con los otros. Porque eso es lo que yo veo, como que hay un debate muy encendido para limitarse, limitar derechos, nunca para ampliarlo, siempre para limitar derechos y para juzgar. Pero es que hay gente que pone a Dios y que pone a Jesús por encima de todo y dicen que ese es el mandato de Jesús. Pero yo no sabía que ellos lo habían llamado a Jesús y le habían preguntado. O sea, la Biblia está ahí y hay gente que la puede interpretar de una manera, hay gente que la puede interpretar de otra, pero la base y el fundamento de la Biblia es el amor que Jesús entregó. Qué bien. Muchas gracias, Radíbe. Me siento muy agradecido de tener este diálogo contigo, de escucharte como joven profesional del derecho. Radíbe Pérez Acosta. Así es. abogada que ha trabajado en varias instituciones del Estado, instituciones con niños. La última fue el Ministerio de la Mujer. Sí. En la parte de... En el Centro de Promoción. Centro de Promoción. De acuerdo. De salud integral. Correcto. Bien. Para jóvenes. Muy agradecido. Gracias a ti por la oportunidad. Gracias por esta participación, por este diálogo y a los amigos que nos han acompañado en él. Muy agradecido también. Y qué bueno, hay que abrirse a las ideas y al pensamiento de las nuevas generaciones, incluso de profesionales de la calidad de Radíbe. Hasta luego. Gracias.